Hola Saiyans, bienvenidos al canal y bienvenidos a las novedades, la actualización del Legends Festival, segunda parte de Dragon Ball Legends, ¿vale? Hoy os voy a comentar los nuevos personajes que van a estar disponibles en Dragon Ball Legends y que vais a poder, bueno, pues disfrutar dentro de muy, muy, muy poquito. Dos personajes nuevos que llegan al canal, que llegarán en dos días, el día 14 si no recuerdo mal, que es cuando tenemos en Twitch también el inicio de lo nuevo de Witcher y hay muchas cosas porque en el canal también de Gameplays tenemos cositas interesantes de Harry Potter y todo lo demás. Vamos a abrir las medallas, ya sabéis que estamos en el Legends Festival, un festival que podemos conseguir pues un montón de objetos, un montón de cositas que nos van a poder venir muy bien. Cuidado con esos baiteos, con esos summons que ponen para gastar las medallas y que luego te quedes sin nada. Tened cuidado con eso, ¿vale? Mucho, mucho cuidado con eso. Pero bueno, gente, los detalles de la noticia están claros. Legends Festival, segunda parte, vínculo, padre e hijo. Van a sacar a Trunks y Vegeta y Zamasu como nuevo personaje, ¿vale? Trunks adolescente o Vegeta. Aquí los tenemos, los nuevos personajes, ¿vale? Que son espectaculares, no puedo abrirlo. Tenemos a Zamasu Sparking también, que van a ser los dos personajes interesantes, ¿vale? Se suma a la batalla de personajes de pareja de equipo de Legends Limited, Advanced, Legends Festival Setup, vínculo, padre e hijo, temporal. Y también Zamasu Sparking, que son estos dos personajes que veis aquí, ¿vale? Este Trunks, este Zamas, van a ser personajes jugables a partir del día 14 en Dragon Ball Legends. Recordad que tenéis Summons, ¿vale? Tenéis noticias, tenéis cositas interesantes y también tenéis Summons. Cuidado con ese baiteo. Recompensas por daño, jefe de Raid. Vale, a la Raid llegué muy tarde, esto lo hicimos ayer en Twitch. Me han dado pues un par de medallitas, que no están mal, ¿vale? Hoy supongo que se habrá venido otro personaje. Si conseguís 600 Legends Festival vais a tener 3000 cronocristales, que van a estar muy bien. Los vais a necesitar, realmente os lo digo, lo vais a necesitar. Y bueno, quiero que me contéis pues qué os parecen los personajes nuevos que vais a tener en Dragon Ball Legends. Creo que es algo bastante interesante, bastante chido y creo que os puede gustar bastante, ¿no? Además, están poniendo bastantes personajes, pero se cree que en Navidad... Se cree que en Navidad... Podrían poner algo... Podrían poner algo diferente en Navidad, ¿no? Nosotros por si acaso vamos a hacer nuestras aventuras. Y bueno, ya habéis visto los dos personajes nuevos que vais a tener. Después os voy a subir un vídeo de cómo realizar el evento de Zamasu, ¿vale? Que creo que os va a ir muy bien el evento de Zamasu, para que lo tengáis disponible, para que podáis jugarlo. Y recordad, siempre hacer misiones, siempre entrar en objetos gratuitos en Dragon Ball Legends. Siempre intentad, pues bueno, en estos sumos tan especiales, mirar a ver qué carta os conviene más, ¿vale? Tenemos aquí rebajas, set pistoletazo de salida, por ejemplo. Tenéis un ticket de Legends, tenéis aquí ciertas cositas. Luego tenéis en rebajas, por 45 euros, un set también de 2.000 cristales. Tenéis también por 16.000 crono cristales. Tenéis también por 1.96 euros crono cristales. Tenéis bastantes cositas que podéis conseguir aquí en Dragon Ball Legends. Y además está bastante bien de precio todo. Está bastante bien de precio todo y es bastante interesante. Pero como yo os digo, en este Legends Festival va a venirse, tenéis esto, pero va a venirse también... Bueno, tenéis aquí a Vegetta y Goku, que lo sacaron hace poco. Pero va a venirse, tenéis aquí al Ultra de Broly. Va a venirse, como digo, vamos a tirar estos tickets. Pues nuestro querido Trunks y Vegetta, que están bastante bien. Han sido anunciados hoy y probablemente los saquen el 14. El día 14 probablemente los saquen y tengamos ahí bastantes cositas, ¿no? Bastante interesantes. Mira, tenemos un Select Stream. Tenemos... No me ha tocado mucha cosa, ¿eh? Aquí. No me ha tocado mucha cosa. Mira, un Sparking, por hablar. Por hablar, un Sparking. Mira, Pipuhan, que esto es más viejo que el fuego. Pero bueno, menos da una piedra, gente. Menos da una piedra. A mí me gusta ver las animaciones, ¿eh? Me gusta ver las animaciones. Me gusta informaros de todo. Me gusta estar al tanto de todo lo demás. Vamos a ver el nuevo, ¿qué os parece? Jefe de Raid. Que os va a venir bastante bien. Matallas... No, Matallas Multiverso no. Eran eventos. Eran eventos. Tenéis que conseguir medallitas, ¿eh? Y el nuevo jefe de Raid, pues bueno, pues no está. Supongo que sacarán otra cosita para hacer eventos. Tenemos el Choice Battle. Tenemos bastantes cositas. Y el evento que os voy a enseñar va a ser este, ¿vale? El evento que vais a ver. De hecho, esto lo voy hasta a hacer. El evento que os voy a enseñar es este. Que lo tengo grabado, ¿vale? Del directo de Twitch de anoche. Me podéis seguir en Twitch para más cositas de estas. ¿Vale? Para más eventos. Me faltan estos combates. Pero ese es el evento de Zamasu. ¿Vale, chicos? Así que nada, ya sabéis. Tenemos un montón de cosas por hacer aquí. Que seguro que vamos a hacer. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis al botón de like. Que activéis la campanita. Y nos vemos con más cositas. ¡Epa! Nos vemos con más cositas de Dragon Ball Legends. Pues aquí, como siempre, en el canal. Muchísimas gracias, chicos. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.